¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lopes, bienvenido a un nuevo video Feliz día a todos los fans de Stranger Things, de Millie Bobby Brown, de Eddie, de Steve, de todos lo que tenga que ver con Stranger Things Pues sí, porque hoy es el día de Stranger Things, Stranger Things Day Entonces pues, feliz día a todos, todas, todes, los que sean super fans, así como yo que soy un poquito fan loco Pues nada, el día de hoy mis amigos de Little Scissors me mandaron un paquete que por ahí en redes sociales se los mostré Pero en YouTube no, entonces hoy se los muestro exactamente Acabo de tirar justo el paquete Una de las cosas que traía el paquetillo justo es esta playera que ya me la puse hoy para estrenarla Porque, sí, seguro ya vieron el título miniatura portada por todo Vamos a ir a buscar, a probar la pizza de Stranger Things ¿El qué? La pizza de Stranger Things La Stranger Pizza, así que, real, antes de que fuera el día de Stranger Things y todo esto Yo busqué la pizza en muchas pizzerías y no la encontré Y no la encontré hasta el día de hoy que ya vi cómo la buscas, cómo sí, dónde está el portal de la pizza No sé qué, entonces bueno, pues vamos a empezar con este día de Stranger Things Woo! It's Stranger Things Day Happy Stranger Things Day Stranger Things Day? Stranger Things Day Stranger Things Day Y bueno, pues ya, feliz día de Stranger Things a todos los fans que estamos locos por Stranger Things Feliz día, nerds, porque así nos dicen los de Stranger Things, los de Netflix, entonces somos nerds por ser fans de Stranger Things No importa Pero bueno, aquí está la bolsita que mis amigos de Little Caesars, Pizza Pizza, mandaron Entonces bueno, pues primero sacamos, porque esto es solo así como la bolsita y ya Lo importante, aquí viene, aquí viene, de hecho justo Pizza Portal, que es donde puedes encontrar la pizza de Stranger Things Ok, pues aquí está esta bella bolsita como para el super, para ir por tu pizza, lo que sea, como una bolsa, lo que sea Pues ahí está, dice Little Caesars, Pizza Pizza, Pizza Portal, ok Bueno, ahora sí vamos con lo que tiene adentro Les digo, una de las cosas que traía adentro era esta playera, pero yo la tuve que portar el día de hoy Pues porque tenía que ir por la pizza, tengo que ir por la pizza, entonces dije, me la pongo de una vez Entonces bueno, ahí está, lo primero que nos trae, miren nada más, es una gorrita, claro que sí, de Dustin, vean Vean, vean, qué bonita De hecho me la voy a cambiar yo creo, porque traigo la de Hellfire Club Miren aquí trae un cartoncito de que es nueva Sí, yo creo que sí, ok Claro que sí, aquí andamos, sí, muy Stranger Things, claro que sí Versión Dustin, pero bueno, eso es lo primero que trae Les digo, la playera también A ver, qué más, qué más, qué más, ok Ok Ya, ya eso es todo, sí Lo último, trae esta cajita misteriosa Y miren, de Stranger Things Day Aquí para que sepan toda la información Y se metan a la página para que tengan premios, regalos, cosas super tops de Stranger Things Cosas como las que están viendo que me están dando Y más, y muchas más, de que vasos, más playeras, unos juguetitos, muchas cosas Entonces, está muy cool, entran a la página de pizza de Stranger Things y todo esto Pero bueno, vamos a ver Esta cajita, esta cajita, qué onda Los amigos de Little Scissors mandaron algo ahí super cool, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Aquí en vivo el unboxing Ok ¿Qué es eso? Ah, ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un Demogorgon! Miren, creo que es como para lápices Vean, qué cool está esta cosa Está super, super top A ver Oh, sí, sí es para lápices Ah, también como maceta, vean Como maceta y para lápices Órale, está muy cool, gracias amigos de Little Scissors Pero bueno Obviamente todo este unboxing, todo esto Me abrió el apetito Así que vamos por la pizza de Stranger Things La Stranger Pizza Así que vamos a Little Scissors Miren, les había dicho que nos vestíamos todos como de Stranger Things Y Juan fue el único que sí lo hizo O sea, vean la gorrita, el chaleco, el short ¿Quién eres? No sé ¿Por qué? Porque parezco fruta No digas las heridas, es para niños Mil maneras de quedar como un pendejo Es que en TikTok vimos que cuando pedías tu pizza portal de Stranger Things Prendían lucecitas bien padre Y aparte ¿Qué más? Estaba como decorado, ¿no? Y aquí no, vean O sea, ya llegamos a Little Scissors Y nada más ahí se ve como que al fondo Ahí, vean, vean, vean Ahí está Nada más está eso Un pendejo O bueno Yo también mi plan era vestirme como Dustin o algo así Pero no, solo la gorra Y justamente la playera que me mandaron de Little Scissors Sabrosa Sáquate una tesa Como así Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? A ver, ¿tú? ¿Nueve? ¿Tú? Nueve. ¿Nueve también? Oigan, de verdad está muy, muy buena. Y vean la caja, está bien cool. La voy a guardar. Qué onda, qué delicia, de verdad me encantó. Una cosa que creo que le hubiera dado un toque súper cool a la Stranger Pizza, hubiera sido que lo hubieran hecho como negra, o sea, como oscura, de color así como negro, como estas cosas. No sé, le hubiera dado un toque locochón. O, ajá, sí, hubieran quedado cool. O sea, porque le hicieron de color normal, de que la macita, de que no sé qué. Pero le hubiera dado un toque súper, súper top que fuera, pues, así negra, oscura, ¿saben? Así como de este color. Pero bueno, pues aquí ya obviamente me quedé la caja porque pues amo Stranger Things. Y la caja, vean, la caja es como vintage. O sea, la caja la hicieron como si fuera un estilo, un diseño como de los ochentas, así viejillo. Entonces me gustó, me gustó mucho, está cool. Y de verdad la pizza, o sea, no es porque ame Stranger Things ni nada. De verdad, la pizza me encantó. Está muy rica. Si tienen la posibilidad de comerla, cómanla, pruébenla. Y aparte, la promoción de la Stranger Pizza acaba el 8 de noviembre. O sea, queda nada, queda días. Pero bueno, pues así el video de hoy. Unboxing de Lili Cesar. Aparte, fuimos a probar la pizza de Stranger Things. Pues nada, espero les haya gustado muchísimo esto. Y ya, dejen su bello like, suscríbanse a todo esto. Bye. Los quiero mucho y pizza, pizza. Está deliciosa. Bye, bye. No es cierto, espérense. Mis redes sociales hasta el final del video y todos los links en cajita de descripción. Por allá luego publico cosas de Stranger Things, de Lego, cosas que por aquí no. Pero ja, bye y los quiero muchísimo. Bye, bye.